¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sims Virdis estamos con otro emocionante capítulo de Abandonada, os digo emocionante porque no estamos en un lugar cualquiera Virdis Hoy es el Festival del Romante, mirad que bonito todo esto y que pasó en el capítulo pasado Pues que conocimos a un ser, que bueno que a Ani le empieza a gustar, pero tenemos que acabar de conocerlo, ¿vale? Así que tranquilidad Virdis, antes de comentar quiero dar la bienvenida a Stephanie que es una nueva ultra Virdis que se ha venido aquí al canal, de verdad Mil y mil gracias por haberte unido al canal, te mando un besazo enorme, bienvenida Y nada Virdis, vamos a ver si acabamos lo que sería este cuadrito que tenemos por aquí del Festival del Romance Está haciendo un cuadro impresionista, ¿lo podéis creer? ¡Ah! ¡Que tenemos rosa! ¡Que tenemos rosa! Mira, 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 esto es lo que hay que hacer cada vez que vamos a un festival Coger todas las cosas, mira, así que tenemos por aquí de todo, ¿esto qué es? Vamos a ver, aves del paraíso, planta ave del paraíso, a ver si nos va a salir aquí unos pájaros Yo esta planta no la había visto nunca Cuadro pintado, ¿vale? Esto lo vamos a vender, no vamos a dejar que nadie se lo lleve porque ni de broma Virdis ¿Han salido corazones? ¿Han salido corazones al sacar eso? Esto era crisantemo, pero claro, todas estas cosas son de verano, así que no han salido, no, no podemos cogerlas Pero me llama bastante la atención esa que hemos cogido Vale, ya lo hemos cogido todo, ves a vender ahí tu cuadrito Y vamos a buscar a ver el hombre de nuestros sueños, a ver si ha venido por aquí Porque yo lo he invitado ¡Oh no! Aquí hay romance Pero vamos, aquí lo tenemos Virdis Yo creo que podría haber venido con mejores ropas Pero bueno Vamos a conocer un poquito a Dash A ver qué es lo que más nos puede contar sobre su vida Lanzarle los pétalos, ¿por qué no? A ver, de cara es guapísimo, ¿vale? Que es lo que a mí me ha gustado muchísimo de este hombre Yo lo digo de verdad y lo que más me ha gustado ha sido que a mí fue la que ella directamente dijo Mira, voy a charlar con él, voy a conocerlo, voy a ver qué tal es Porque la verdad, todos los demás que habían en el local era un poco como que Era nena en plan adulto, adulto Además es un chico romántico, ¿vale? Seguramente que este hombre ¡No, tío! En serio, no pienses en el ñiquiñiqui si estamos aquí en nuestra primera cita Bueno, que ni siquiera es una cita Te he invitado aquí a que vengamos en plan amigos ¡Madre mía! O sea, ¿cómo puede ser tan salido, chico? No, 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 eso ni de broma, entusiasmarse por la jardinería No, 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 no te voy a dejar Además, yo si tengo algo contigo Tienes que tener un trabajo decente Hombre, esto no puede ser que yo tenga aquí a un mantenío Con lo que me está costando a mí salirme Con la mía, ¿vale? Vamos a cautivar un poquito más, no sé si podemos conocerle En plan, preguntarle alguna cosa más Pero es que ya sabíamos que no tiene pareja No tiene trabajo tampoco Así que ¿A qué narices te dedicas tú, muchacho? Preguntar si... No, preguntar por titulación Vamos a preguntarle a ver si tiene alguna titulación O si está estudiando O algo así Porque quizás es que también es un estudiante Vete tú a saber ¡Estudia física como especialidad principal! ¡Madre mía! ¡Este tío es un genio! Virdis Hemos fichado el ojo Y lo hemos fichado, pero bien Ya os lo digo Vale, no tiene trabajo Pero es por algo Así que bueno Vamos a bromear sobre salir juntos ¿Quién sabe si un físico y una científica Pueden salir el día de mañana? ¡Qué gracia, no! ¡Anny me ha imitado! De verdad Ha sido muy grande esto Perdona ¿Qué hace toda esa gente allí al fondo? Mirando que no se atreve ni a entrar ¿Nos están cotilleando o qué pasa? ¿Eres de Foxbury? ¡Oh, por favor! ¡No! Yo soy de Bridgester ¿Qué me estás container? Dar comida de inventario Le voy a dar comida pocha No, no, no No vamos a hacer nada de eso No vamos a comportarnos un poquito ¿Vale? Entonces, mirad profundamente a los ojos A ver si este hombre reacciona O qué es lo que hace Ya se ha enamorado de mí Tan así Sin hacerle nada Romántico se ha enamorado de mí Porque la interacción romántica La está haciendo ahora mismo Ya lo tenemos enamorados Pero bueno ¿Pero esto qué es, Anny? Una científica y un físico Aquí los dos juntos En el festival del romance Pero chico A ti tenemos que llevar de compras O sea, necesitas un cambio de look No puede ser que un científico Vaya con un chándal Vale, está claro que estos dos Están tontos Están tortolitos Por decirlo de alguna manera Ay, por favor Mira, vamos a beber un poquito Drinking, drinking Vamos a ponernos a tono Aquí, servicio de Sakura en grupo Sí, sí, sí Porque no podemos desperdiciar este momento Mira, aquí tenemos aquí otro hombre Pero claro, también es edad adulta Mirad qué chica más guapa También por aquí Adolescente Que está buscando pareja Por favor Los hombres de la ciudad Que aparezcan Dutch, no aparezcas, eh No aparezcas Pues Dutch, me encanta Uh, este hombre también No está mal Pero veis Edad adulta, Birdies No, no podemos casarnos Con alguien que sea tan mayor Eso ni de broma Podríamos incluso preguntarle Al gurú del romance A ver qué es lo que nos dice Sobre Dutch Hola, señor gurú Quiero que me hable Sobre la vida amorosa Yo estoy que ardo ahora mismo Usted también está que arde Sí, ya lo veo Ya lo veo Es que no hay manera De que encuentre usted pareja Sin leer el futuro de la gente Así es imposible Lo que tienes que encontrar Es una buena esposa Pero bueno Háblame sobre mi futuro Yo tengo futuro con Dutch ¿Tú crees que él va a ser Buena persona conmigo? Pues creo que no Que me han dado algo Que es bastante negativo Este hombre O sea, es para matarlo A ver Tu destino romántico Pinta negro En serio No va a ser como en las películas Eso no te lo crees Ni tú Pues enamorarse Casarse Tener hijos Un sabio dijo En cierta ocasión ¿Qué es el amor? El amor duele El amor es amor Así que ve Y ama Pues ya está Déjame amar a Dutch ¿Dónde está Dutch? Se ha ido Pues qué bien No puedo amarle Porque se ha ido Ay, pero si estaba aquí En mi casa Este muchacho De verdad Había ido a mi casa Uy, uy, uy ¿Cómo le enseño yo mi casa? Mi casa Te ha hecho una posible gotería Mi casa es un desastre Bueno, está muchísimo mejor Que antes ¿Vas a coger la bici Para acercarte a él? Ay, que me muero Con Annie y su bicicleta Es que esta mujer Es demasiado Bueno, a ver Dutch Te voy a decir una cosa Has venido a mi casa Te voy a decir Que mis libros Cuestan mucho dinero Y no he podido hacer muchas reformas En mi casa, ¿vale? Que lo tengas en cuenta Por favor, no te asustes Cuando entres dentro Esto es un poco desastre Pero con el tiempo Iré reformando la casa, ¿vale? No te preocupes Ay, madre Que Dutch Ha venido aquí a mi casa Pero que Tengo un camión Dentro de casa Tengo un camión Birdies Tengo un camión ¿Cómo le presento yo A este hombre mi casa? ¿Dónde está mi perrita? Mi perrita Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Dónde está mi perrita? ¿Dónde está mi perrita? ¿Ha desaparecido? Ay, qué mono Por favor Estaba durmiendo Ahí dentro Ay, qué mona que eres Bella Ven para acá Que voy a jugar contigo Este hombre ¿Dónde vas? ¿Vas a mirarme mis plantas? ¿Me las vas a regar? ¿Me las vas a cuidar? No No me las va a cuidar No me las va a cuidar ¿Dónde has ido? ¿Estás inspeccionando mi casa? ¿Me lo estás chafardeando todo? Ya lo sé Todo esto necesita una pintura Es que, Birdies Todo esto necesita una buena pintura Necesitamos reformar la casa, ¿eh? Esto se empieza a convertir un poco estercolero Este hombre me lo está inspeccionando todo Vale, vamos a distraerle Pose sexy Es la única manera de distraer y que no se fije en estas cosas Porque a mí, que sea físico Me ha gustado muchísimo Ani, muestra tu pose sexy La que te enseñaron en el orfanato Para aquí, sí En vez de besar Ay, madre Ay, madre Que le ha gustado muchísimo Birdies La relación con Dash Está yendo viento en popa Es domingo Toco hacer los deberes Vale Una cosa Vamos a hablar un poco de autores favoritos Y yo creo que deberías de irte a tu casa, ¿vale? No nos vamos a hacer ningún beso ni nada Porque no quiero No quiero que vaya esto tan rápido, ¿vale? Le vamos a dar un consejo sobre las relaciones Que esto tiene que ir más despacito, ¿vale? Nos vamos a ir conociendo poco a poco, ¿vale? Nos veremos en la universidad y todas estas cosas Yo creo, chico, que ya es hora de que te marches para tu casa ¡Se está comiendo mi comida! Bueno, te lo permito porque ahora tengo dinero Pero esa comida es mediocre Es muy mala Soy muy mala cocinera, lo siento Me va a mirar mal Me va a odiar Bueno, parece ser que se lo está comiendo a gusto No lo sé ¿Se ha ido a hacer los deberes? A hacer el trabajo Tan así de claro que se va a sentar ahí con él A hacer el trabajo Sí, le está dando asco a la comida Lo entiendo Virdis, ¿os podéis creer que se han pasado toda la noche charlando y haciendo los deberes? Debería de irme ya Gracias por pasar este rato conmigo Hasta más ver Muchas gracias por ayudarme a hacer los deberes Más que nada Porque es que ha estado todo el rato aquí conmigo, Virdis Ha sido esto increíble Vale, vamos a vender esto a coleccionista Y lo que sí que me gustaría hacer No Ah, mis plantas están Esa está pocha Pensaba que había más pochas No puede ser, ¿eh? No puede ser Vale, vamos a encender lo que son los aspersores Así para que se pongan bien mis planticas Que vayan cogiendo tono Que hace mucha, pero que mucha calor Mi perrito no sé por qué sigue aquí Le vamos a ser monea No, está más rana Necesito una bañera, Virdis Necesito una bañera Oh, nos vamos a casa de alguien a bañar al perro Pero yo creo que esos se van a enfadar Es que yo no puedo permitirme una bañera Es muy caro Yo quería utilizarlo para hacer unas obras Estos tienen pinta de pobre Mira dónde está conecinando la señora Ay, por favor Que es que vivo en el barrio más pobre de todo el pueblo Creo que aquí no van a tener nada Oye, tienen un cuadro ¿Puedo venderlo? No ¿Qué casa más pequeña? ¿Qué va? Tienen bañera Aquí yo no puedo bañar a mi perro Vamos a probar A ver si tenemos suerte En esta otra casa que hemos venido Es más grandota, ¿vale? Están por el barrio, ¿vale? No me he movido del barrio Y con un poco de suerte Al ser una casa más grande Tienen una bañera Mira, tienen una bañera Vamos a ver Bañar a Bella Tan así de claro, Virdis Hay que aprovechar todas las cosas Además, esta mujer Yo creo que no se entera Está con los deberes de la universidad Mira, te cambio El que me dejes bañar a mi perra Por ayudarte a hacer los deberes de la universidad Además, está embarazada Esa mujer no puede con su vida Entre el embarazo y los estudios Yo creo que al final Los va a tener que dejar Es que hacer esas dos cosas Yo creo que es una misión imposible Ani, aprende Y no te quedes embarazada, ¿eh? No te quedes embarazada Porque si no, no vas a poder con tu vida Ah, claro Mira, si es que tienen por ahí también un perrito Así que con razón Ostras Bella Y si vienes aquí a comer Yo creo que eso ya es aprovecharse De las situaciones de la gente No, no Vamos a bañarla tranquilamente Mira la Buena sesión de ejercicio Una buena sesión de ejercicio Siempre mejora el ánimo ¿Qué pasa? Practicar toques de balón Sí, claro Yo creo que lo que deberías de hacer Es bañar a tu perro Y irte corriendo Antes de que esta mujer se dé cuenta De que nos estamos aprovechando aquí de su casa Que por cierto Me gusta mucho su casa como es, ¿eh? Porque cada vez que vuelvo a mi casa Me encuentro con este hombre ¿Cómo puede ser que se acople? O sea, Virgis Aquí hay algo bastante heavy Bastante heavy Mira, le voy a dar mi número de teléfono Para que se dé cuenta De cuándo estoy Cuando no estoy en casa Y que me llame Porque es que cada vez que vengo Me lo encuentro aquí en la puerta Esto es muy heavy Chico, apúntate el número Y cada vez que quieras venir Me llamas Y preguntas a ver si estoy en casa Porque yo soy una mujer Que siempre estoy fuera Recolectando frutas Flores Y todas estas cosas, ¿vale? Que sí Que mira Le voy a dar una frase de ligoteo Ya que has venido Anda, que te está haciendo pis Tenés un lavabo Justo dentro de casa Es nuevo Si no, siempre tienes un arbusto El arbusto siempre funciona Ay, yo también me estoy haciendo pis Bueno, si me lo permites Voy yo primero al baño, ¿vale? Las mujeres siempre van primero Ani ¿Dónde vas? El baño está por el otro lado Se te va a adelantar este hombre Corre Le gusta mucho atravesar Lo que son las vallas Adelántate porque si no Este hombre va a llegar antes Y te va a dejar ahí todo Míralo Se viene haciendo pis Vale, vale, vale Yo voy a hacer pis Este hombre ahora que venga Va a hacer pis en el arbusto Claro, como le he quitado el baño Ay, madre Que me muero Esto es buenísimo Por favor Este hombre Aquí haciendo pis En los arbustos Les científico Está regando las plantas Espero que tu pis Tenga el abono ese Que necesitamos Y ahora que me fijo Tenemos aquí otro regalito De nuestro perro Que nos ha traído aquí algo, ¿eh? Nos ha traído aquí Alguna cosita Las plantas Están regadas, ¿verdad? Sí, están regadas Pues tenemos aquí otra cosa Concurso de Utilibots Los eruditos de los robots Están celebrando ahora mismo Su concurso de Utilibots No tengo ni idea de robots No puedo hacerlo Le ha dado vergüenza Duchas abiertas Claro, es que Está el hombre que le gusta a Birdies Está este hombre Vamos a ocuparnos De las plantas estas Que tenemos aquí Que tenemos que rociar, ¿vale? Lo que me sabe muy mal Es que estas plantas Tienen muy poca calidad O sea, no entiendo Como unas veces Tengo más calidad que otras ¡No! ¡En serio! Una mofeta rociada bella ¡Qué asco! Esa dichosa peste Acabará yéndose al tiempo Pero se te acaba de bañar En casa de un extraño Birdies No puede ser No puede ser Que esté otra vez Soy la chica Más desgraciada del mundo De verdad os lo digo Al final Me compro una bañera Es que no puede ser Que sea esto De esta manera No puede Esto está volviendo a crecer Esto está volviendo a crecer Vale, esperasos Que vamos a encender Los aspersores Necesitamos regar Las planticas Así Que estén bien cuidadas Vamos a intentar Que estén bien Y lo que sí se me ha ocurrido Es que No me da tanto Como para cuidar Tantas plantas Así que creo Que esto Lo voy a guardar Y lo voy a vender ¿Vale? Creo que ya tenemos Como demasiadas plantas Además Birdies Tenemos cosas que vender Que no me había dado cuenta yo Y mientras aprovecho aquí Para hacer Lo que es Mi proyecto Ostras No tengo sitio Para poner el proyecto Que casa que tengo Que desastre Empezamos a plasmar La información ya Vale Vamos a vender Todo esto Que son juguetitos Y tal Que tenemos De más Estas plantas También Ostras Hola 900 simoleones Birdies Que pasada De verdad O sea Esto viene de maravilla No hemos llegado a pasar De los 5000 ¿Vale? Eso fue el máximo Que llegamos a alcanzar Para apagar Bueno Para darnos de alta En lo que era la luz Pero bueno Algo es algo No sé si podemos Mejorar también esto No Hasta que no tengamos Ah no Claro Tenemos que apagarlo Para mejorarlo Vamos a mirar No Hasta el nivel 5 Es que Esa es una de las cosas Que siempre se estropean Y tenemos que andar Con muchísimo cuidado Que Ani acaba de dejar El proyecto Para ir a hablar Con el chico Pues va siendo Que también Que está inspirada No Maldita sea Está pensando En Niki Niki Te había dicho Que fueras más despacio Ani Esta mujer No entiende Lo que es la palabra Despacio Claro Ay mira El perrito Necesita salir Es que ahora también Estoy con este hombre A ver Birdies ¿Sabéis que pasa? Que esta mujer Jamás ha sentido el amor Como lo está sintiendo Ahora mismo Nunca ha tenido Una amistad Tan grande Y ahora no me extraña De que quiera Enamorarse tan rápido De alguien Que está en la universidad Que es un físico Y todo Se quiere enamorar de él Lo quiere todo A ver Birdies Me tengo que ocupar De mi perrito Vale Yo creo que este Este hombre Lo tiene que entender Así que lo primero Que voy a hacer Le voy a decir Que vaya a hacer sus necesidades Mira ya lo he entendido Se ha ido Que fuerte me parece Que me haya besado Antes de irse Que me haya besado Perrito Venga vamos a ir Afuera Vamos a hacer las cosas Ya he aprendido A hacer pis Fuera de casa Eso es Muy grande De verdad Que En la puerta De casa ¿Me dejas aquí? En la puerta De casa Para que salga yo Y lo pise Ay 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 Madre mía Madre mía Que no se yo Si estamos aprendiendo A hacer las cosas bien Mira voy a vender Todo esto También que se nos ha quedado Por aquí El zurullo También lo vendemos Que son 20 simoleones Que se nos vienen Para el bolsillico Y ya tenemos Todos los jacintos Entonces Birdies Necesitamos una bañera Para nuestro perro Son todas carísimas Pero yo creo que voy a coger Esta especial para ellos Porque es la más barata Que tenemos La voy a poner Al lado de mi ducha Esto ya Habíamos limpiado el jardín Y estamos colocando Otra vez cosas por fuera Pero bueno No os preocupéis Birdies Porque se viene aquí Una pequeña reforma Vamos a quitar el camión Vamos a cerrar ya Lo que es todo esto Necesitamos ponerlo Decentemente Vale Ahora si que tenemos Un poquito de dinero Creo que me llegará Para cerrar la pared Y si no pues bueno La dejaremos un poquito A medias Me ha apuntado La cantidad de dinero Que eran 2161 simoleón Para así pues bueno Poder tener Lo mismo Ya que estas cosas No pueden contar Como dinero ganado Todo esto es hierbajos Vale Esto no puede ser Algo que Ani Higa conseguido Como dinero Entonces tenemos Que quitar Todas estas cosas Los hierbajos Todo Y así ya podremos Cerrarlo Además que para cuando Llegue el invierno Y el otoño Y el otoño Pues bueno Que Ani Tenga lo que es La casa cerrada Que no pase Tanto frío Y este coche Ya para el desguace Que no lo necesitamos Madre mía Cuanta hierba Que tiene Todo esto Lo que tenemos Que quitar La verdad Que se nos está quedando Un jardín Enorme Precioso Que podremos utilizar Para tener Incluso una piscina ¿Os imagináis a Ani Viviendo la vida loca Con una piscina? Virgis Me vuelvo a poner El mismo dinero Que tenía al principio Ahora sí Así es como Se nos ha quedado la casa Espero que me llegue El dinero Para poder ponerme Las paredes Porque si no Nos quedamos Con el culo al aire Ya lo digo Si nos llega el dinero Virgis Esto es increíble Tenemos la casa Ya cerrada Sin agujeros Sin camión Con luces Luces Normales De verdad Wow Estas luces Son buenas Pero yo no sé Si me va a perjudicar A la hora de la factura De momento Vamos a colocar Por aquí Unas luces Que ilumine Toda la casa Por dentro Que quede mucho Más bonita Incluso Tenemos algo de dinero Uy espera Primero necesitamos Una puerta ¿Vale? Aún así yo creo Que deberíamos de poner Algo pues bueno Como la que tenemos De salida para el jardín Voy a poner esa Y que os parece Si pintamos también Lo que sería La fachada Aunque sea tener Un color Pues bueno Más normalito Ay que bonito color Por favor Que tenemos La fachada Pintada de un color Esto es precioso Vale Tendremos que reformar Muchísimas más cosas Pero es que esto Es mucho dinero Así que de momento Nos conformamos Nos conformamos con eso Y quizás unas ventanas Ponemos unas ventanas Por aquí Ay por favor Que vamos a tener Ventanas Vale voy a poner Aquí una más Hacia aquí Vale Y podemos poner Un ventanal grande Como el que tenemos Aquí en la cocina Justo en medio Queda precioso Tenemos que hacer Muchísimas más reformas Birdies Pero esto ya empieza A cambiar Ya empieza a ser Otra cosa El avión El avión Otra reforma monumental Pero como estoy viendo Que nos está quedando Algo de dinero Que os parece Que os parece Si Birdies Ampliamos un poquito La zona esta Si nos llega Para algunas paredes más Y un poquito más De techo No lo sabemos Pero a lo mejor Nos llega Pues para hacer Aquí como Una especie De cuarto de baño Al menos que sea Un poquito provisional Ay madre 400 simoleones Que nos quedamos 400 Vamos a ver Espera Este suelo Ay que se empieza A disminuir el dinero Ay 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 Estamos apurándolo Al máximo Ya os lo digo Hola No 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 Con un fluorescente Ya me vale No 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 Con uno Porque es que Pensad que necesitamos Aquí una puerta Para poder entrar En esta habitación Que por cierto Ya podemos quitar Lo que serían Estos grafitis También Los vamos a mover Al inventario Porque esto no nos puede Costar dinero Vale Esto habrá que eliminarlo Y entonces Necesitamos puertas Para la parte de adentro Estas puertas Tienen que ser Más sencillitas Mira podemos poner Esta Hola Cuatro simoleones Merdys Estamos sin blanca Estamos secos No Lo siguiente Nos hemos gastado Todo el dinero En la reforma Bueno Tengo que decir Que tengo Aquí Un baño Que tengo También Una bañera Para bañar A mi perrico Y también Podemos poner Aunque sea Esta ducha Aquí dentro Aunque se nos moja El suelo Pero de algo Servirá Estamos contentos Con la reforma Estamos contentos Y mi perrito Necesita un baño Ahora mismo Otro baño Para perra Bella Por favor No te metas Más con las mofetas Ni las ardillas Las ardillas Muerden Las mofetas Te dejan Echa un cristo Y ahora Que pasa Porque no podemos Entrar Espérate Venir aquí Ven aquí Ani Aquí si que podemos Entrar Pero aquí Claro Birdis Tenemos un problema Todavía tenemos Tablillas Por aquí No se que pasa Que no puedo Entrar por la parte De adentro Me están llamando Pregunta rápida Estaba planeando Pasar algún tiempo Con Emi Con Emma Remy Como amistad Claro que deberías Hacerlo muchacho He tenido que cambiar La puerta Ahora se entra Por la parte De afuera Conforme se vayan Haciendo las reformas Birdis Lo iremos cambiando Porque es que No se porque No me he dejado Entrar desde adentro Y mi perrita Necesita un baño Urgente No lo siguiente Porque es que Se ha metido Con una mofeta Así que necesitamos Darle un bañito Tranquilamente Y vamos repasando Birdis Las cosas De la aspiración Que necesitamos saber Necesitamos Alcanzar el nivel 6 en un instrumento Componer 4 canciones Y ganar 500 simoleones Con canciones licenciadas Así que Deberíamos de empezar También a componer Canciones Crear nuestras propias Crear nuestras propias Composiciones Venderlas Con licencia Y todo Porque es que Si no No conseguiremos Este reto Aparte Si cada día Nos van a ir dando Derechos de autor Molaría Horror Horror De perro Mascota Pestosa Que te han hecho No es culpa tuya Y además Está contenta Por el beso El primer beso Que tenemos Que hemos tenido Que abandonarlo Por culpa de Bella Muy bien Muy bien Bella Y así No sé si podremos Tocar alguna canción O no sé Improvisar un poco A ver si nos inspiramos Me gustaría muchísimo Pues hacer alguna composición Pero creo que todavía No podemos Que tenemos que subir Más lo que es La habilidad De De guitarra ¿Veis? Si nos queda todavía Nivel Birdies Nos queda todavía Pues para poderlo conseguir Así que no No lo podemos hacer Pero lo que sí que voy a hacer Es que me voy a preparar Una buena cena Una cena De estas guapas Suculentas Porque podemos hacerlo Estamos inspirados En sala de la huerta Eso ya lo hemos comido Muchas veces Macarrones con queso Por favor Quiero unos macarrones Con queso Además le tenemos Que echar también De comer a nuestro perrito Ostras No tengo comida Para el perro Claro Y ahora menos Que me acabo de gastar El dinero en mis macarrones Muy bien Me acabo de gastar El dinero del perro En los macarrones Así nos va Para ya los aspersores Que todavía Se nos van a romper Y ahora ¿Qué hacemos Birdies? Necesitamos conseguir Algo de dinero Para darle de comer A nuestro perrito O sea Yo no lo voy a dejar así Obviamente Creo que esta planta De salvia No tenía nada Le gusta la cocina Sí que le gusta Le gusta todo Pues mira Cosechar todo Cogemos la salvia La vendemos Y con eso Le damos de comer A Bella Ay pobrecita Sé que se ha quedado Tan relajada Aquí después del bañito Que mira La se ha quedado Dormidita Esto sí que es Comer con calidad Esto sí que es comida Quiero que tengamos Una cita Ay por favor Dash Dash Quiere una cita Conmigo En el bar De la cantina Ay por favor Me muero Birdies Vale La cita la vamos a dejar Para el próximo capítulo Vale Porque tengo que ocuparme De mi perro Quiero ser una persona Responsable Pero yo voy a llamar A Dash Y voy a tener una cita Mañana He dicho que eres Una persona responsable Ani O sea Primero te vas a cosechar Y después ya si quieres Te vas a dormir Sí Porque es que Mi perrito Necesita comer Igual que yo he comido O sea que Hay que mantenerlo Vale Y no quiero que os de penita Bella Porque esté mal cuidada Porque eso no lo vamos a consentir Por nada del mundo Así que yo vendo esto Quintesimo leones Ahora sí Mírala Que ha venido aquí Como diciendo Dueña mía Tienes aquí algo Para darme de comer Ay pobrecita Por favor Es que me sabe tan mal Mírala Vamos a llamar Para que venga a comer Y todo Tiene aquí agüita Tiene comida Y todo muy rico La verdad Está muy Pero que muy bien Birdies Hoy vamos a poder dormir Teniendo la casa Cerrada Todo 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 Bien atemperada A una buena temperatura Que hasta incluso Ella se pone así En batilla Necesitaremos comprarle Ropa de dormir Y más si queremos dormir Alguna noche Con Darch Pero me encanta Birdies La reforma Que estamos dando Tendremos que mirar El cuarto de baño Como lo hacemos Incluso creo que Lo he hecho demasiado grande E incluso Deberíamos de ir pensando Donde vamos a construir El dormitorio Porque esto va a ser Lo que sería El comedor Así que Birdies Ahora mismo Que ya Se ha descansado Un poquito Annie Vamos a dejarla aquí Haciendo los deberes Pensando En el primer beso Que se ha dado Con Darch Se va a venir Cambio de este hombre Si o si Porque no puede estar Con Chandan Me encanta Que sea físico Que sea una pareja De físico Y científico Veremos a ver Donde va a parar Esta relación Así que Birdies Espero que os haya gustado Muchísimo Este capítulo Que me dejéis aquí Un grandísimo like Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós